Los Sánchez Cuando va el Freibor a jugar, vamos con ganas de ganar Como hace que en la portería no nos van a derrotar La defensa hoy está de lujo, comenzando con Santos Brujo Pero quien lo saca de apuro, es el mero Quique Duro La media cancha la maneja Chema, haciendo duplas con Misael Misael se entra bien bonito, son golazos de Chepe Taquito Hombre seguro y de gran carrera, es el jugador Daniel Cabrera A estos hombres les sobregace, porque con ellos juega el Tamagas Con amor y cariño, esta rodaria para las nuevas generaciones Cuando va el Freibor a jugar, todos con ganas de golear Fran Ramírez y Chepe Iglesias, jugadores de calidad Adelante juventud valiosa, de Jocua y Tique en Morazán El deporte es para unirnos y hacer amigos de verdad A Dacarro se dio junto con Arturo, y así un gran golazo Pablo Estos hombres son efectivos, porque los acompaña el diablo Celebremos todos bien contentos, los premios que han alcanzado Cinco copas han levantado Celebremos todos bien contentos, el cariño como hermanos Sebastián jugador seguro, te queremos chagual por judo No hombre viejo, si ellos pierden va a ser por culpa del árbitro No hombre viejo, si ellos pierden va a ser por culpa del árbitro